Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Tenemos nueva actualización en el juego, que además se llama de diferentes formas. En la consola, cuando la hemos instalado, tenemos aquí, que es la versión 1.03, pero tiene diferentes denominaciones según donde estemos, si estamos aquí en la zona de notificaciones, si estamos dentro del juego o si estamos en las notas del parche que ha publicado el propio estudio Cyanide y que ahora os voy a pasar a traducir para que todos nos enteremos de qué se ha mejorado, de qué se ha arreglado en este parche, que por cierto todavía no incluye el modo online. Eso sí, os lo quiero decir ya rápidamente. Según esa descarga, es el parche 1.03. Recordad que hace unos días había otro, pero que nadie supimos en qué consistía, no había mejoras aparentes. Este tercer parche se supone que sí que tiene, y sí que es cierto que tiene contenido. Pero, como os decía antes, tiene otra denominación. En la esquina del juego abajo veis que es el V1 11.3. Bueno, oficialmente es el 1.03, ahí es el 1.11.3 y en las notas del parche el 1.3 0.0. Bueno, no os preocupéis por la denominación porque os voy a pasar a traducir el contenido. En concreto nos dice que se arreglan los crashes, las caídas del juego que seguían pasando en ciertos casos. Se arreglan bugs de interfaz como localizaciones incorrectas, botones erróneos en el menú, problemas con las medallas en los desafíos y objetivos que no se podían, por ejemplo, desbloquear en Líder Pro. Yo no me he encontrado con ese problema todavía. También corrige imágenes incorrectas de las condiciones climáticas y de la energía invertida en compañeros de equipo durante las carreras. Ajustes en físicas, colisiones, trayectorias. Las condiciones climáticas del día dicen que tienen más impacto en las características del sprint. Las áreas de viento son más selectivas. También los ajustes en inteligencia artificial. Lo vamos a ir viendo poco a poco con una serie de pruebas que hemos hecho. También se ha mejorado el comportamiento en la Lieja-Bastoña-Lieja, por ejemplo. Se han mejorado los perfiles de las etapas. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que yo primero quería ver. Las cámaras rápidas siguen produciéndose los fallos, como veis, de las texturas. El campo, la tierra sigue poniéndose por delante del asfalto cuando damos una cámara rápida. Ahora parece que el juego se recupera un poco antes y que no se producen esos tirones o no tantos. Digamos que las texturas aparecen más rápido, aunque es verdad que sigue habiendo tirones cuando reanudamos la marcha a cámara normal. ¿Veis? Por ejemplo, he pillado este Mundial de Londres, que es una de las etapas más largas, por lo tanto de las que más tenemos que tirar de cámara rápida. Y el campo, el fésped, se nos sigue poniendo por encima de la carretera. ¿Tarda un poquito menos? Sí, es cierto, tarda un poquito menos. Pero es verdad que, bueno, pues es bastante molesto y que hay que andar parando. Otra de las cosas que se han corregido en este parche y que creo que se han corregido bien es esos indicadores de energía que nos salen al lado de nuestros compañeros. No los que salen aquí a la izquierda, que es el pinganillo, sino los que están al lado de su nombre, de su forma, en el propio ciclista, ¿vale? Que es lo que vemos aquí, esas pequeñas barras que antes no eran reales, pero ahora sí, ahora parece que esas pequeñas barras se corresponden con la energía que tienen en el menú de la izquierda, que es el menú del pinganillo. Nos dicen que esa energía invertida en los compañeros de equipo durante la carrera se ha arreglado. ¿Veis aquí? Lo veis con Josef y también con Henao, por ejemplo, que corresponde bastante bien. Cosas también que se han mejorado, os decía antes. Ajustes en físicas, en colisiones y en trayectorias. Para probar esos cambios me he metido en un desafío de descenso y he intentado, bueno, pues hacer como con un muñeco dummy, ¿no? Darle golpes por todos los lados, tirarlo contra las cunetas. Y bueno, es verdad que hay ralentizaciones, se sigue echando el pie a tierra, pero yo creo que la animación de la caída sigue siendo la misma. Esto evidentemente lo vamos a tener que comprobar a lo largo de muchas horas, de centenares de horas, de siguientes etapas que jugaremos en el juego todos, ¿no? Pero así, en un primer vistazo a ciertas cosas, yo esto de los ajustes en físicas, colisiones y trayectorias, todavía la verdad es que no he conseguido verle gran diferencia, al menos en grandes golpes o en grandes caídas como estas del desafío de descensos. A lo mejor son colisiones que se produzcan, pues no sé, dentro del pelotón, entre los ciclistas, a lo mejor cuando nos salgamos de la pista, yo eso lo veo bastante parecido. Aquí, por ejemplo, he mantenido a ratos la cámara en tercera persona, la cámara en primera, para que os fijéis un poco, bueno, pues en los diferentes efectos y ver si le buscáis alguna diferencia a vosotros. Yo la verdad es que en las caídas, sinceramente, no le veo demasiada diferencia. Nos dicen también que las condiciones climáticas de los días van a tener más impacto en las características del sprint y que las áreas de viento van a ser más selectivas, eso pone en las notas del parche. Bueno, no sé, la verdad, que, bueno, son muchas cosas más. También se ha ajustado la inteligencia artificial, nos dicen que los top 10 defienden más activamente su puesto, se ha mejorado el comportamiento en sprints y en escapadas. También, ahora os voy a mostrar un trozo de la Lieja, Bastoña Lieja, porque dicen que se ha mejorado el roster. Dicen que después de los sprints intermedios, los compañeros no van a tratar de escaparse inmediatamente si el pinganillo está activado. Bueno, ciertos fallitos de comportamiento de IA que había antes y que ahora, pues, nos dicen que se han ido arreglando. Esto en cuanto, ya os digo, a las físicas, otro tipo de detalles que yo, bueno, en cuanto a las caídas, no he notado mucha diferencia, pero esto creo que habrá que verlo más a medio o largo plazo cuando vayamos haciendo diferentes etapas. En la Lieja, Bastoña Lieja, por ejemplo, nos decían que se ha mejorado, entre otras cosas, el roster, el comportamiento de los ciclistas. Aquí veis, por ejemplo, ya los perfiles, veis que han cambiado los perfiles de las etapas, le han puesto a cada uno el fondo, el color de la clásica en cuestión o de la ronda en cuestión y tienen muchas cosas. Vale, aquí vais a ver también fallos gráficos porque esto es una cámara rápida, pero lo que sí que he podido comprobar yo es que cuando llegan los kilómetros 50, 40, más o menos, finales, que sabéis que cuando subí la Lieja, Bastoña Lieja, con quien fue, con Philip Gilbert, os decía que lo había hecho como 12, 15 veces y siempre pasaba lo mismo. Cuando ibas con cámara rápida y faltaban 50 kilómetros, 40, tienes que estar muy atento porque siempre se escapaba un grupo con los Van Der Poel, Eben Epoel, los especialistas en clásicas. Si no manejas, por ejemplo, a Peter Sagan, se metía a Peter Sagan también. Bueno, había ahí un grupo, Van Aert, Van Avermaet, bueno, todos estos, ¿no? Los especialistas, ¿habéis visto el fallo gráfico ahí otra vez? Bueno, bien, os comentaba que entre el kilómetro 40 y 50 había que estar muy atentos porque si seguíamos avanzando la cámara ya era imposible pillarlos porque pillaban como 10, 12 minutos de diferencia y era absolutamente inviable, ¿no? Ganar a esta Lieja, Bastoña Lieja. He hecho la prueba, he puesto una y he visto que en estos kilómetros 50, 40, como veis ahora aquí en la cámara rápida, ya no siempre se escapa ese grupo de especialistas en etapas clásicas, ¿no? Hay escapadas, sí, como veis, estoy avanzando varios kilómetros y ya estamos por el kilómetro 42, cada vez queda menos, pero va a haber escapada, pero no van a ser esos mismos de siempre, ese grupo de 10, 12, que se escapaban antes. Os lo digo porque es que eso, lo intenté como 12, 15 veces y siempre se escapaban los mismos y prácticamente los mismos puntos entre los kilómetros 50 y 40 al final. Para el final, ¿no? Por tanto, bueno, al menos sí que se ha cambiado o se ha variado el comportamiento de los corredores y de la inteligencia artificial en clásicas como la Lieja, Bastoña Lieja, que en esos términos era siempre igual. O parábamos la cámara rápida antes del kilómetro 50 para salir a esa escapada de favoritos o no teníamos nada que hacer. Ahora veis que sí, se han escapado, pero bueno, es otro tipo de grupo. Está La Philippe, está Adam Yates, Pogacar, bueno, pues gente que no se metía en esa escapada de siempre que pasaba antes de esta actualización. Por tanto, por aquí, pues sí, esto se ha mejorado en la Lieja, Bastoña Lieja, aunque insisto, cuando pasamos cámara rápida se os va a bloquear, se van a dar fallos las texturas y hay que frenarlo, aunque ahora se recupera un poco más rápido. Al final, también sigue habiendo fallos gráficos en el podio, como habéis visto ahí, sale una caracola, sale una cara, bueno, fallos que no se han mejorado. Y otra de las cosas que os quería mostrar un poco para cerrar ya este repaso rápido eran los perfiles de etapa que también se han, como os decía, se han rehecho, tanto los perfiles de etapa como el menú de entrenamiento. El menú de entrenamiento es demasiado interesante, pero esto sí que ha cambiado. Aquí veis que cada uno de los perfiles tiene el fondo un poco del color corporativo de la ronda en la que está metido. La Paris-Niza, las carreras están en azul, la Paris-Rubé está en gris, por ejemplo, la Lieja, Bastoña-Lieja en verde, bueno, pues está en gris también, este es el, no sé cuál es el tour de course, me parece alguno, por ejemplo, en naranja, más etapas, veis que cada uno tiene el fondo diferente. También se ha cambiado un poco la proporción de las cimas, los puertos, antes incluso etapas de media montaña, perdón, los puertos de tercera y cuarta parecían bastante altos con unas rampas muy grandes en el perfil. Ahora los que son realmente altos son los de primera y fuera de categoría, los de tercera y cuarta son bastante más bajitos, eso es verdad que se ve bastante bien, ¿vale? Las etapas llanas, por ejemplo, son realmente llanas, ya nos tienen esos picazos de la altimetría de pocos metros, que eran un poco molestos, veis por ejemplo el Open Tour, me parece que es este, pues está en morado, bueno, cada uno tiene su color y luego por encima tiene una línea en blanco para destacar exactamente el desnivel. Estas son las etapas, por ejemplo, de los mundiales, estas, veis, que son diferentes y luego las del modo Online Cycling Series, ves que ahora las son menos pronunciadas, tanto las de alta montaña como las de media montaña tienen unos picos más proporcionados, podríamos decir, veis esta por ejemplo, que son de alta montaña y no tienen grandes puertos, porque no son muy largos y antes eran como un poco falsos que se veían como verdaderas pirámides. En esto, pues también ha mejorado el juego, el resto de cosas, pues lo vamos a ir viendo según vayamos haciendo etapas, según vayamos haciendo tours, este es un repaso rápido por las cosas más importantes de esta actualización en la que insisto no se ha incluido todavía el Cycling Series, el modo Online, prometieron que llegaría a final de junio, primeros de julio, aunque rápidamente quitaron ese aviso de la web de su Facebook, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, estas notas de parche están accesibles para todos, estaban en Twitter, que nos enlazaba al Facebook oficial del juego y bueno, pues ya está todo repasado, poco más, deciros que he subido este vídeo de repaso con la actualización en lugar del capítulo que tenía del modo Leader Pro sobre tanto el tour de Bernal que estamos jugando como el Leader Pro, esos capítulos no van a estar afectados por esta actualización porque están grabados previamente, ¿vale? O sea que esos van a salir los perfiles normales, todo como hasta ahora, ya de cara a siguientes rondas es cuando se aplicarán todas estas modificaciones en los perfiles, en la inteligencia artificial, en siguientes etapas y en siguientes rondas, ya nos queda un poquito, sobre todo del tour de Bernal, nos quedan unas pocas etapas, de Leader Pro quedan 8 o 9 o así más o menos, pero bueno, lo iremos poco a poco subiendo y en cuanto terminemos esos ya con nuevas competiciones con esta actualización también incluida. Si os ha gustado este repaso, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien.